Bueno, hola, buenas tardes. Voy a resolver estos ejercicios, que es la tarea 1 de esta semana, y empezaré por el ejercicio 29. Bueno, se pide que se clasifique los siguientes números como racionales o irracionales. Recordemos que en clase hemos demostrado que la raíz cuadrada de p, donde p es primo, es un número primo, es un número irracional. Es un número irracional. Bueno, esto tenemos que utilizarlo ahora. Por tanto, la raíz de 10 se puede poner, descomponiendo el 10 como 2 por 5, es la raíz de 2 por la raíz de 5. Como 2 y 5 son primos, entonces la raíz de 2 y raíz de 5 son irracionales. Con lo cual, el producto, es decir, la raíz de 10, es irracional. ¿Vale? La raíz de 10 es irracional por ese motivo. Este es el apartado A. Apartado A. Bueno, ahora, apartado B. Dos quintos, como es la razón de dos enteros, pues es un número irracional. Vamos a ponerlo así, para abreviar, ya que 2 es un número entero y 5 es un número entero. Es una razón de dos enteros. Apartado C. La raíz cuadrada de 64 es o bien más 8 o bien menos 8. Y como tanto 8 como menos 8 son números enteros, resulta que la raíz de 68 es un número racional. Y el apartado D es la raíz de 50. 50 se puede expresar como 25 por 2, ¿no? Pero claro, entonces es por las propiedades de las raíces. Esto es la raíz de 25 por la raíz de 2. La raíz de 25 es 5. Y la raíz de 2 es un número primo. Como la raíz de 2 es, digo, primo, perdón, irracional. Como la raíz de 2 no pertenece a los números racionales. Vamos a ponerlo así, abreviado. Entonces, dos veces, cinco veces la raíz de 2 tampoco pertenece a los números racionales. Es decir, la raíz de 50 es irracional. No pertenece a los números racionales. Bueno, pues este es el ejercicio número 29. Vamos a hacer el ejercicio 30. Vamos a hacer el ejercicio 30. Vamos a hacer el ejercicio 30. Le dice lo siguiente. Escribe dos números racionales comprendidos entre un tercio y dos tercios. Bueno, alguien podría pensar que no caben más números racionales porque entre uno y dos no hay ningún número entero. Pero esto no es así. Un tercio y dos tercios se pueden expresar de manera equivalente como si multiplicamos por tres, multiplicando por tres, numerador y denominador, pues será tres partido por nueve y seis partido por nueve respectivamente. Luego, si un tercio es tres novenos y dos tercios es seis novenos, entonces... Ponemos esto. Esto, un tercio será menor que tres más uno, el consecutivo de tres es cuatro, cuatro novenos, y el consecutivo de cuatro del numerador es cinco, cinco novenos. Así que ya hemos encontrado dos números, tal como nos pedían, que están entre un tercio y dos tercios, dos números entre infinitos, porque podemos encontrar un número infinito de números racionales entre dos números racionales. Bueno, y finalmente... Voy a pasar otra página. Vamos a hacer la representación gráfica de raíz de trece y de menos raíz de veinte. Vamos a empezar con la raíz de trece. La raíz de trece no es un número racional, ya que trece es primo. Por lo tanto, utilizaremos, para representarlo, el teorema de la altura. Para representar raíz de trece, utilizaremos el teorema de la altura. que vale para triángulos rectángulos. Para triángulos rectángulos. Así tendremos un procedimiento de regla y compas. Para representarlo de manera exacta. El teorema de la altura nos dice que he dado un triángulo rectángulo, tal como el que estoy dibujando, este que estoy dibujando, este es el ángulo recto, este es A y B, entonces dice que esto es B, esto es A y esto es C. al trazar la recta altura que pasa por C, que es perpendicular a la hipotenusa C, a B, entonces ese segmento H divide, el punto de intersección con la hipotenusa, divide a la hipotenusa en dos segmentos, que son, tienen longitud respectivamente, M y N. ¿Vale? Pues entonces el teorema de la altura nos dice que H al cuadrado es igual a M por N. Acordaros de eso. Por lo tanto, la H es la raíz cuadrada de M por N. Bueno, pues eso nos da pie a una manera de representar un número del tipo raíz cuadrada de un número primo. Bueno, vamos a ver por qué. Si buscamos, hallamos el centro del punto medio de la hipotenusa, este es el centro de la circunferencia circunscrita, que pasa por los tres vértices. ¿Vale? Aquí estoy haciendo el dibujo a mano alzada, pero espero que se entienda perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Bueno, esta C es la circunferencia circunscrita. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Fijémonos en que podemos asignar h al cuadrado a 13 por 1, ¿no? Luego h se da en el segmento rojo, la raíz de 13 por 1, que es la raíz de 13. Bueno, pues ahora cogemos la regla y dibujamos. voy a coger el lápiz pequeñito y dibujamos un un segmento de 13 unidades de longitud hasta aquí y una más 14. Voy a apartar voy a apartar la regla un momentito y nos cuenta aquí de que del punto de este punto a este hay 13 unidades así, vamos a dejarlo así indicamos eso a longitud y de este a este hay una unidad. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es trazar la circunferencia cuyo diámetro es este segmento de 13 más 1 unidades es decir de 14 14 unidades de longitud contamos los cuadrados del fondo no hace falta utilizar la regla para ir a buscar el centro de este segmento el punto medio es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pues de este punto trazaremos con el compás la circunferencia así perdón así vale bueno entonces ya trazando la circunferencia retiro el compás vengo aquí con el con el cartabón por ejemplo ¿puedo usarlo más pequeñito? bueno ya está bien y trazo la trazo la altura ¿de acuerdo? no tengo que girarlo así lo giro y trazo la altura bien pues este segmento de color rojo es justamente la raíz de 13 según lo que acabamos de explicar arriba ¿no? ahora cogemos la regla otra vez para dibujar la recta numérica de los números reales y podríamos dibujarla por ejemplo aquí voy a utilizar otro color que no sea el rojo ese sería la recta numérica ¿verdad? ahí tendríamos el cero pongamos que el cero esté aquí bueno pues así cogemos el compás y trasladamos la longitud de este segmento así lo puedo acortar un poquito más no puedo acortarlo vaya el compás no me da de más para cortarlo y transportarlo pero fijaros que comprende un 3 4 más o menos 4 cuadraditos bien pues con un trazo de compás tengo que simularlo porque el compás no lo puedo acortar más pues 1, 2, 3, 4 más o menos por aquí aquí haría un arco de compás y en este punto estaría la raíz de 13 vale fijaros que esta longitud es de 14 unidades y esta longitud es raíz de 13 esta longitud es la unidad ¿no? unidad por lo tanto sería 1, 2, 3 3 y algo más efectivamente 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16 que es más pequeño que 13 está entre 3 y 4 y tendríamos el 1 2 3 y no llegaría y no llegaría no llegaría al 4 no llegaría al 4 pues entonces la raíz de 13 ya se ve que está entre 3 y 4 ya que 3 al cuadrado es 9 que es menor que 13 y 4 al cuadrado es 16 que es mayor que 13 luego 3 la raíz de 13 está entre 3 y 4 y exactamente si no se nos moviese mucho el compás y no me hubiese pasado eso de que ya no puedo acortarlo más ahí estaría representada la raíz de 13 bueno vamos a ahora a representar menos la raíz de 20 se entiende que la raíz cuadrada se da por defecto en valor absoluto y por lo tanto va a ser un número si este es positivo pues este será negativo ya que tiene un número un número menos delante un signo menos delante bueno voy a voy a pasar página pongo aquí el enunciado y ahora vamos a representar la raíz de 20 primero lo vamos a arreglar la raíz de 20 es la raíz de 4 por 5 es 20 por lo tanto por las propiedades de las raíces esto es la raíz de 4 por la raíz de 5 pero la raíz de 4 en valor absoluto es 2 y nos queda dos veces la raíz de 5 vale se trata pues de llevar sobre la recta numérica la raíz de 5 entonces una manera de hacerlo pues es la misma de antes la misma de antes vamos a coger la regla y dibujamos un momento alineamos bien así con un nodo de la cuadrícula y dibujamos cojo un lápiz más pequeño dibujamos un segmento de raíz de 5 de 5 unidades 5 unidades y otro más de una unidad ¿eso por qué? por el teorema de la altura esto es 5 ¿verdad? y esto es 5 y esto es una unidad entonces por el teorema de la altura sabemos que h al cuadrado es 5 por 1 luego h acordaros de lo que os he explicado antes es la raíz de 5 ahora vamos a trazar la circunferencia espero que se me pueda dar de sí el compás que lo pueda cortar bien este es el centro del segmento de 6 unidades de longitud y me ocurre lo de antes que no lo puedo acortar más entonces tendré que tendré que simular lo que quiero explicar con el compás o bien cambiar la escala casi que prefiero cambiar la escala ¿vale? voy a cambiar la escala así que borraré lo que acabo de hacer y entonces entenderé que dos cuadras dos segmentos de estos de la cuadrícula azul de fondo son una unidad una unidad de longitud bueno voy a coger otra vez una regla y ahora dibujaré un segmento de longitud un segmento de longitud 12 y 2 más 14 ¿vale? 2 más 14 porque lo he dicho esto es una unidad 2 3 4 5 6 y 7 entonces he hecho a escala he hecho a escala esto es 5 y esto es una unidad de longitud ¿vale? según esto que estoy diciendo voy a utilizar otra vez el compás ahora sí que lo puedo acortar lo suficiente el centro de este segmento de longitud 6 está en 1 2 3 4 5 6 7 está en 3 y medio 1 2 3 4 5 y 6 perdón aquí me he colado porque me he pasado 5 más 1 6 esto sí esto es 5 y esto es 1 y 5 más 1 6 vale y aquí está el centro el centro de la circunferencia que ahora voy a trazar ya tengo el compás aquí pongo la punta seca en medio y ahora dibujo la circunferencia estas herramientas que tengo en pantalla no son tan precisas como las de verdad entonces hay que tenerlo en cuenta y ahora dibujo voy a dibujar la altura en rojo dibujo la altura en rojo y es esta bueno pues según el teorema de el teorema de la altura la longitud de este segmento tiene que ser la raíz de 5 la raíz de 5 bueno ahora voy a representar en la recta numérica dos veces la raíz de 5 bueno si esto es la raíz de 5 entonces claro lo puedo poner aquí cojo el compás no quiero dibujar no quiero que trace entonces no quiero que trace no quiero que trace la cuestión es llevar este segmento en otra parte y doblarlo ahora voy a coger esa medida ya no me da más de sí tengo poca precisión porque el compás no puedo hacerlo más cortito y lo traslado entonces trazo ahí tenemos una marquita y esto será el doble así vale ya tengo las marcas hechas y aquí dibujo este segmento que será dos veces la raíz de 5 dos veces la raíz de 5 espero que se entienda lo que estoy haciendo este segmento este segmento es dos veces la raíz de 5 bueno ahora se trata de dibujar la recta de los números reales en algún lugar que tenga espacio para hacerlo de la hoja de la hoja dibujo eso y cojo el compás otra vez aquí está el cero pongamos que si aquí tenemos el cero entonces con ayuda del compás voy a transportar no quiero no quiero que trace ya no traza es que estas herramientas no las domino muy bien todavía copio esa longitud de segmento me llevo el compás pongo la punta seca en el origen de la recta de los números reales y aquí dibujo un arco de circunferencia para mejor sería que lo hiciese en rojo para que identifiquéis por el color lo que estoy haciendo este arco de circunferencia tiene por radio dos veces la raíz de 5 lo que pasa es que el número que queremos representar es justo menos dos veces la raíz de 5 a ver si me cabe en la pantalla continúo por el otro lado y aquí en la intersección con la recta la prolongo un poco así de mano con la recta de los números reales la recta real de los números reales de los números reales de los números reales que se haya entendido todo. Es más difícil hacerlo así con la pizarra digital que con la regla y el compás, de verdad, con los instrumentos de verdad, los reales, en una hojita de papel. Mucho más sencillo. Bueno, aquí veis que se me mueve el compás, tengo problemas técnicos, a veces el compás no da más de sí, tengo que volver a repetir el dibujo, en fin, espero que se haya entendido. Hasta la próxima.